Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le robé que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin vimavera. Que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo. que anduve por ahí de bar en bar que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar llorando sin podérmela olvidar Lamento contrariarla Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Lamento contrariarla Lamento contrariarla Lamento contrariarla Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Camina conmigo Mirando de frente Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi crón Presagiando el final Que triste Luce todo sin ti Y los mares De las planas cerradas Y ni en los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir Me compito Ayúdame a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad No pido compasión ni piedad No pido compasión ni piedad Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir El olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor Por nuestro amor Por nuestro ayer Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos Primaveras Para llenarte de caricias Todas nuestras Que morirían en mis manos Que morirían en mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me morirías Me morirías Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me morirías Me morirías Si te vas Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera Espera No entendería Mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Te adoraría Aunque tú No me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco Espera un poco Un poquito más Me morirías Si te vas A esa La he querido Yo a la mía La he querido Yo a la bonita Tu lo puedes Estirarte Cómo la he podido amar, a esa que ahora está como ya ves, destruida de robar, yo le he escrito mil poemas, a sus ojos y a su piel. A esa mujer me sentado con voz, con borrachos, con ilusos, hasta el alma le entregue, a esa que hoy se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera. Cómo la he podido amar, yo le dios, a esa, a esa.